Y el conflicto entre trufis y vecinos del mercado mutualista busca ser solucionado por la Alcaldía Municipal luego de que ciertos impases entre conductores y vecinos reordenarán este tipo de transporte. El gobierno municipal de Santa Cruz ha venido desarrollando a través de la Secretaría de Murillo Urbana un plan, un plan para el ordenamiento del transporte público que acompaña la política municipal que establece el ingeniero Percy Fernando de ordenamiento de la ciudad de la recuperación de los espacios públicos. También se involucra la reestructuración del transporte en nuestra ciudad. Hemos tomado conocimiento de los problemas que están ocurriendo en la zona del mercado mutualista es así que se han hecho varias intervenciones el año pasado con operativos para regular al transporte de minibuses urbanos que llegue a esta zona. Tenemos que lamentar de que muchas de estas unidades están operando sin ninguna autorización algunos malos dirigentes han incorporado de manera indiscriminada a su parque automotor muchas unidades sin tener autorización por parte de la autoridad y otro aspecto que nos preocupa muchísimo es que de 6 de cada 10 de estos vehículos tienen radicatoria en otros departamentos de la ciudad. Es importante señalar también de que el gobierno municipal de Santa Cruz hará prevalecer la normativa velará por la seguridad de todos los vecinos y siempre estará apoyando a través de la legalidad el accionar de aquellas personas que buscan el orden. Es importante también señalar de que hemos citado a todas las partes para una reunión vale decir a los vecinos, a la subalcaldesa del distrito 2, a los dirigentes del sector de transporte de minibuses de nuestra ciudad para reunirnos el día de mañana a las 10 de la mañana en la Secretaría de Movilidad Urbana y poder encontrar un consenso para aplicar esta normativa de manera pacífica y evitar enfrentamientos. De acuerdo al estudio técnico que se ha realizado se ha hecho un ruteo de todas las unidades para saber cuál es su origen y destino, de qué barrio salen, si evidentemente es como ellos dicen de que dan servicio donde no llega otro modo de transporte, esto no es cierto. De las 10 asociaciones que dan servicio en la zona este de la ciudad que llegan a la zona del mercado mutualista la mayoría de ellos tienen otro servicio de transporte en estos barrios, solamente los barrios Las Maras y 16 de noviembre en el distrito 6 no tendrían ningún servicio de transporte. Estamos trabajando con los técnicos para poder hacer alargue del sistema de transporte masivo de buses y poder atender estas zonas con un servicio adecuado de transporte y puedan llegar a nuestra ciudad como lo venían haciendo. Pero no es posible seguir manteniendo 285 minibuses que ingresen por la avenida mutualista y congestión en la ciudad. Sumada a esa cantidad obviamente el tema de que la conducción es muy peligrosa, los conductores de los minibuses no tienen para nada conciencia, violan constantemente el límite de velocidad y obviamente esto ha afectado muchísimo a los vecinos y esto obviamente ha derivado en esta reacción para ellos obviamente manifestar su desacuerdo con este servicio. El gobierno municipal de Santa Cruz estará siempre a favor de su vecino, más aún cuando se trata de defender la ley y el orden.